Un cordial saludo, soy Nicolás Armendariz, bienvenidos a Inato. Me acompaña Britt Baca, concejal de Distrito Metropolitano de Quito, a quien le quiero dar la bienvenida. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues primero deseándote que este 2021, el año de la esperanza, sea lleno de fe, esperanza y amor, y que Dios nos dé sabiduría y nos sobreabunde a todos. A todos los que escuchan también y son parte de Inato. Muchas gracias también, mis buenos deseos. Para ti y para todos los ciudadanos que ven este programa y que me siguen en cada una de las entrevistas, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con este tema porque te he invitado Britt justamente para hablar de un tema que a mí me llena mucho, que yo siempre he estado atrás de esto y es la ordenanza de protección animal ya aprobada en el Consejo. ¿Cuál sería el enfoque de esta ordenanza? Britt, si nos puedes comentar un poco, por favor. Ya, gracias Nicolás por permitirme contarle a la ciudadanía de qué se trata la ordenanza de bienestar animal. Esta es una ordenanza que busca regular, controlar la gestión de la fauna urbana en el Distrito Metropolitano de Quito para justamente ser una ordenanza de prevención en la salud pública. No es solamente una ordenanza que dice de perros o gatos, no. Es una ordenanza que está pensada en la prevención de la salud pública a través de qué? De cumplir los principios y los parámetros de bienestar animal. Ok, para poder ir desmenuzando un poco a esto. A ver, yo cuando voy por la calle veo perritos abandonados. Esta ordenanza va a permitir que estos perritos sean llevados a un lugar, a un albergue, sean bien cuidados. O sea, porque ese es el punto sensible aquí. La gente dice, bueno, queremos que se rescaten a los animales para luego ir profundizando todas las ramas que conlleva todo esto, ¿no? Pero, ¿se va a poder hacer algo así? Porque yo siempre digo, a ver, si yo tuviese un terreno grande, paso con una camioneta, los recojo, los llevo. Te pongo un ejemplo, ¿cómo se llama? El chico manadita, Jefferson Rescata, por ejemplo. Él tiene su propio albergue y poco a poco comenzó a rescatar a los animalitos, ¿no? ¿Se podría hacer algo así? ¿Esta ordenanza tiene ese alcance? La ordenanza tiene un alcance más de ir cumpliendo ciertas etapas, ¿ya? La primera etapa es que la ordenanza que estaba vigente, la conocida como 048, le faltó el ente ejecutor, ¿sí? Y por eso crearon Urban Animal, pero era un proyecto nada más. ¿Qué es lo que hemos nosotros en este nuevo proyecto de ordenanza? Es justamente poner el ente ejecutor, que es la unidad de bienestar animal. ¿Qué es lo que se quiere? Es que el proyecto de Urban Animal deje de ser un simple proyecto y se convierta en esta unidad ejecutora con autonomía administrativa, financiera y operativa para que pueda realmente hacer todo el proceso de gestión, que es planificación, dirección, control y evaluación de la política pública. Urban Animal, lo que te diría es que Urban Animal se convertiría en una secretaría con presupuesto propio, con un gerente, con un administrativo. ¿Qué sería? ¿Un instituto? ¿Qué sería? Es una unidad ejecutora que depende de la Secretaría de Salud. El ente rector va a ser la Secretaría de Salud. El ente ejecutor sería esta unidad ejecutora, la unidad de bienestar animal. y para que sea viable una política pública se requiere el ente rector, el ente ejecutor y el presupuesto. Entonces, dentro de estas, una de las funciones y atribuciones que va a tener la unidad de bienestar animal es el desarrollo de un gran registro de fauna urbana. En este registro de fauna urbana van a estar registrados todos los animalitos, los cinco grupos de animales que establece el Código Orgánico del Ambiente, como son animales de compañía, animales de consumo, animales de experimentación, animales de trabajo u oficio, los animales sinantrópicos. Estos cinco grupos van a tener que estar ahí registrados. Va a haber no solamente los animales, sino sus tenedores, sus tenedores responsables. Vamos a poder saber quiénes son los que tienen a cargo animalitos, los veterinarios, los... Va a ser un censo prácticamente de... Exactamente. Para saber quiénes están vinculados a la gestión de la fauna urbana en el Distrito Metropolitano. Ok. Aquí vienen dos temas puntuales. El primero, ¿qué va a pasar con los animalitos que no pueden tener ellas? Están dentro de ese censo que tengan sus respectivos dueños. Esos animalitos que en este momento están en la calle sacando la comida de la basura. ¿Qué va a pasar exactamente con ellos? Ya. Lo que se va a hacer en esta primera etapa es primero sincerar las cifras. Identificar realmente quiénes son los que tienen tenedores responsables... Tienen tenedores y si esos tenedores son responsables o no son responsables. Eso es lo primero. Lo que se ha suscitado, mi estimado Nicolás, es que hay una práctica aquí en todo el Distrito Metropolitano de un porcentaje grande de la población que se ha dado por sacar a sus animalitos de compañía a las 6, 7 de la mañana para que deambulen durante todo el día. Para que los animalitos vean que coman, donde hacen sus necesidades y a las 6, 7 de la noche los vuelven y los recogen a la casa para que cuiden la casa. Esta es una práctica que se está dando mucho en todas las zonas del Distrito Metropolitano de Quito. Y esto lo digo porque esos son los reportes que tiene Urban Animal. La gente nos llama y nos dice, vea, aconsejala, tenemos perros que están deambulando en tal sector, están abandonados. Pero realmente tienen un dueño. Va Urban Animal, va la AMC y resulta que asoman los dueños. ¿Qué es lo que queremos también, Nicolás, y que yo te había comentado? Es que cambiemos ese chip utilizando la programación neurolingüística y rompamos con eso de que somos dueños de un ser sintiente. No podemos ser dueños de seres sintientes, nosotros somos dueños de las cosas, pero no de los seres sintientes. Nosotros somos tenedores, cuidadores o representantes de estos animalitos. No, totalmente de acuerdo porque no se puede tratar a los seres vivos como que si fuesen basura o como que si fuesen juguetes de utilizarlos para los que se les dé la regalada gana, ¿no? Ya, pero aquí viene la parte. ¿Cómo se va a sancionar a las personas que hacen este tipo de prácticas que utilizan a los animales de esta forma? Y también de una vez te aprovecho para preguntarte la otra parte, porque aquí también tenemos muchas personas que hacen negocios con los animales. ¿Qué es lo que hacen? Cogen una perrita, le hacen tener un montón de cachorritos. No sabemos, a mí me ha llegado información que en la zona de La Pulida hay una persona que tiene en su casa varios perros que justamente los tiene para que se reproduzcan y ponerlos a la venta. O sea, ese es otro problema también que tenemos acá con la pauma animal, ¿no? La ordenanza está estrictamente prohibida la venta de animales, especialmente de compañía, mejor dicho, estrictamente prohibida la venta de animales de compañía. No se pueden regalar, no son regalos para regalarlos, no se los pueden dar en rifas, no se puede coger y darle a la gente porque sí, un animalito no. Tiene que entrar en un proceso de adopción. Sí se hizo un proceso de regulación de los criaderos, porque eso que tú me estás contando ahorita hay una clandestinidad terrible con respecto a esto de la, de, a este mercado de animales de compañía. Efectivamente, ahorita tú ves en todo lado, en cada esquina por poco, están vendiendo animalitos de perritos especialmente, ¿sí? Entonces, sí, ¿qué es lo que hemos querido? Regular esto. Está terminantemente prohibido. Pero aquellos criaderos tienen que ser normados, también tienen que estar en este gran registro y solamente se deja una excepción puntual. ¿Por qué? Porque dentro de las mesas nosotros nos reunimos con la policía metropolitana, con los bomberos, con la policía nacional, con la aduana, y nos dijeron que para ciertos, por decir, para el rescate, para el tema de identificación de drogas, de armas, necesitan que los animalitos tengan características genéticas especiales. Y con esas excepciones se dejó el tema de los criaderos para este tipo de situaciones, para el tema de perros guía, para el tema de perros de asistencia, que requieren ciertas características genéticas que se, o sea, necesitamos saber esto. Se normó también de que tienen que registrar los animales que van a ser para la, para la reproducción. Y no se pueden hacer más de una camada al año. Eso se estableció dentro de la ordenanza. Ya, y las fundaciones, ¿qué dicen respecto a este tema? Este tema puntual, porque se podría también interpretar de que va a haber abuso sobre eso. ¿Y cómo van a hacer? Vamos a saber que se va a cumplir por parte del propietario de los animales. Y también, Britt, preguntarte, ¿cuál sería y desde cuándo ya comenzaría esta acción con los animalitos? A ver, ¿qué dicen las fundaciones respecto a los criaderos? Bueno, siempre hay una, hay contraposiciones. Pero si nosotros no normamos, seguimos con la clandestinidad. Y eso no podemos seguir en eso. O sea, tenemos que generar esa figura, porque esa figura no está generada. Ya, entonces, no, y recuerden que no solamente es los criaderos para animales de compañía. También tenemos que hacer y controlar aquellos criaderos que están dentro del perímetro del Distrito Metropolitano de Quito que tiene que ver con los animales de consumo. Y, Nicolás, créeme, que nosotros en el recorrido que hemos hecho, encontramos en los parter pastando borregos, chanchos, vacas. ¿Cómo puede ser justo que a la entrada de la maternidad Luciana Arismendi estén pastando ahí en la entrada borregos y una vaca? Y que atrás estén chanchos, estén pollos, en un hospital neonato, en todo el sector sur de la ciudad, en plena zona urbana. En medio de la gente, en medio de las personas, claro. En medio de las personas. En otros lugares y evitar la contaminación. Exactamente. Entonces, cuando va Urban Animal a querer, va a la AMC a querer generar el control, no hay pues el dueño. Están botados ahí. Pero la ordenanza que estaba, la 048 que se la conocía, no hacía nada. No tenía nada que ver con los animales de consumo. Ahora sí, los animales de consumo que no estén registrados y que estén deambulando en el Distrito Metropolitano de Quito. Estos animales van a ser retirados en caso de que el dueño no diga que los retira y van a otro lugar. Efectivamente. Esta ordenanza que ya se ha... Déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. Y se está preveyendo, porque parte de la ordenanza es, y una de las atribuciones de la unidad, es también los Centros de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal. Que eso es lo que vienen a hacer ahorita Urban Animal, tanto el de Calderón como el de Quitumbe. Están siendo centros de acogida, pero no tienen la infraestructura que se necesita y se requiere para eso. Entonces, qué es lo que se quiere es potencializar esos y se van a crear dos centros más. Uno que es justamente para animales de consumo y otro que ya lo vimos con el señor alcalde en Calacalí. Este va a ser un centro especial para críticos y de emergencia, para animalitos que estén en situación crítica y de emergencia. ¿Va a ser gratuito este servicio para los animalitos? Para los que sean... Que no tengan dueño. Que no tengan dueño, sí, y que estén en situación crítica. Pero aquellos que tengan, mejor dicho, no dueños y no tenedores responsables, se generará un costo. Sí, o sea, tenemos que entender... Sí, está bien, está bien, porque hay que ser responsables. Sí, o sea, sí, a los animalitos hay que tenerlos como que son parte de la familia. O sea, si no van a tratarlos como que son parte de la familia, mejor no los tengan, así de sencillo. Así es. Este proyecto como tal, que ya ha sido aprobado, ¿desde cuándo va a empezarse a ejecutar? Tomando en cuenta y en consideración, asumo que usted lo conversó también con el alcalde Jorge Yunda, el problema con el presupuesto que está teniendo ahorita ahora el municipio de Quito, prácticamente es la mitad de lo del año pasado. Entonces, ¿cómo van a generar estos recursos si están aprobados? ¿Y desde cuándo comenzaría a implementarse todo lo que usted ha mencionado, concejal? A ver, esta ordenanza entra en vigencia a raíz de que empieza, se firma, ¿no?, el alcalde. ¿Cuándo se empieza a ejecutar? Primero, es por fases también, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es 60 días para la creación de la unidad, 60 días para el reglamento, 180 días para los protocolos de cada uno de los grupos de animales que contempla esta ordenanza y 180 días para el registro. Estamos hablando casi de medio año. El medio año, así es. Donde ya entraría en funcionamiento, en ejecución completa, la ordenanza como tal. Y lo hemos puesto así, Nicolás, con estas transitorias, con estos tiempos, justamente para después poder hacer el proceso fiscalizador. Y que no pase lo que pasó con la 048, que han pasado nueve años y no se ejecutó casi nada. Las fundaciones, las personas que rescatan los animales, ¿se sienten bien con esta ordenanza o todavía siguen teniendo algún tipo de señalamientos indicando que esto no me parece o si me parece o ya están al 100% de acuerdo? Bueno, nunca vamos a tener al 100% de acuerdo, primeramente, ¿no? Cada uno tiene sus visiones. Pero ya es un avance. De lo que se había quedado tantos tiempos sin hacer nada, ya se hizo. En todo caso, yo creo que hay que sumar el hombro. Por eso te digo, o sea, existe algo más que de pronto se quedó fuera, que de pronto las fundaciones dijeron. Bueno, sí, se nos estaban quedando fuera algunas situaciones con respecto a la participación ciudadana y de hecho en las mesas que se hicieron, se hicieron 23 mesas más previo al segundo debate. Justamente se articuló más el capítulo de participación ciudadana. Le añadimos dos literales más. Uno es de que se pueden hacer convenios, que se requieren hacer convenios con las organizaciones de la sociedad civil para justamente el tema de capacitación, el tema de rescate, diferentes aristas en las que eso ya se quedó visualizado dentro del ordenador. Entonces, más bien aquí lo que queda es que se acrediten, se certifiquen, se registren en este registro también todas aquellas fundaciones, todas aquellas organizaciones de hecho y de derecho que trabajan en el tema de la causa animal, que trabajan en el tema de rescate, que están vinculadas a la gestión de la fauna urbana y que puedan ir y desarrollar estos convenios, estos procesos de capacitación, de sensibilización. Lo que ya es una idea mía muy particular es cuando me tuve y decías, ¿y qué se va a hacer con todos los animalitos que están en la casa? Decir que vamos a coger y les vamos a poner en un albergue sería muy costoso para la ciudad primero, pero lo que sí podemos hacer es emprender una gran campaña de adopción masiva. Cuenta conmigo para eso, Bride. Cuenta conmigo para eso. Y yo te lo digo así de frente. En el municipio de Quito se desvían dineros, que yo en los próximos días ya voy a hacer pública una denuncia de la terrible situación de los manejos y de que todo el mundo dice, no sé, no sé, a lo mejor no sé, no me dijeron, no me han contado, pero resulta que todos saben, ya, lo que ocurre en el municipio y hay que hablarlo de frente. No hay dinero para cosas que nos afectan, no solo a los animalitos, nos afectan a todos, a la ciudadanía, porque tú nos has hecho un resumen muy claro de la situación de lo que representan los animalitos en la calle. Pero resulta que aquí hay dinero para, no sé, gastarlo o tapar cualquier sinvergüencería de funcionarios que andan por ahí. Entonces, yo creo que sí se debería repensar y reevaluar la posibilidad de destinar un presupuesto para de una vez terminar con este terrible problema que no solamente, ojo, afecta a los animalitos, nos afecta a todos también, porque si estamos hablando de un tema de salud, yo he visto un montón de perritos, sobre todo en el sur, que andan por la calle deambulando en Calderón, como tú habías mencionado, rompiendo las basuras y todo, y no los hacen de mal, sino porque quieren comer, tienen hambre, ellos no saben. Entonces, yo creo que también hay que revisar un poco también este presupuesto de cómo se lo están manejando a la interna y en qué están gastando, pues, también dentro de las empresas públicas. Y unos próximos días te voy a hacer conocer una denuncia que no está dirigida a nadie, es un pedido de investigación, que tanto me han pedido, bueno, ya, muy pronto ya va a estar, ya está, mejor dicho, pero ya muy pronto se va a hacer público. Antes de despedir la entrevista, yo quiero pedirte nuevamente sumarme al proyecto que ustedes, lo que quieran hacer para poder fortalecer, eso cuenta conmigo al 100%. Y también que envíe un mensaje a la ciudadanía antes de despedir la entrevista y invitar, pues, a la ciudadanía que se suben a este maravilloso proyecto que es el rescate a la fauna urbana. Así es, Nicolás, como te decía, eso es lo que, si hay, ahorita hay asignado un presupuesto, un millón trescientos mil dólares para justamente todo lo que es la estructura de la unidad de bienestar animal y el tema del centro de acogida temporal, que se va a llamar Centro de Bienestar Animal, Artur. Artur nos deja una gran lección. Sí, una gran lección de cómo puede ser la diferencia de un animalito que está deambulando en la calle cuando viene a ser parte de una familia de una persona que se sensibilizó a tal punto de llevárselo al otro lado del mundo. Yo sé que hay un gran porcentaje de la ciudadanía que ya estamos despertando esa conciencia, ese sentir de los, ese respeto ante los seres sintientes. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Esta ordenanza, como mucha gente dice, es de perros y gatos. Ay, hablando de perros y gatos. No es de perros y gatos. La pandemia que estamos viviendo ahorita es una situación que se originó justamente por no atender a tiempo los temas zoonóticos. Tiene un origen zoonótico esta pandemia. ¿Qué pasaría si Dios no quiera las tantas veces que están regadas por ahí de los animales? No se atiende. Se desencadena algún otro tipo de enfermedad zoonótica. Entonces, caotizamos peor la situación pandémica. Por eso era necesario y urgente. Incluso yo quería mucho antes sacar esta ordenanza. Y me consta, y me consta. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasa ahorita, Nicolás? No tenemos registro, no tenemos nada. Se sabe que en el tema de la pandemia se abandonó muchos animalitos. Pero como no tenemos ese registro, no sabemos quién eran los tenedores. No podemos sancionar, no podemos hacer un proceso administrativo sancionador. Y eso es lo primerito que necesitamos hacer. Poder sincerar los datos y las cifras. Para poder encaminar adecuadamente los planes y programas y proyectos de la unidad de bienestar animal. Y poder ser efectivos en la gestión. Y prevenir adecuadamente cualquier situación que tengamos a posterior con la salud pública. Entonces yo te agradezco también por sumarte a esto. Necesitamos generar y despertar esa conciencia ante los seres sintientes. Porque no son simples animales. Son seres vivos. Seres que sienten. Seres que tienen un sistema nervioso que sienten. Y más los perros. Que en estos años que han tenido un contacto con los humanos. Ellos también han desarrollado cierta sensibilidad distinta y única. Sí. Es verdad. Los animalitos son parte de la familia. Yo en plena pandemia rescaté a una perrita en unas condiciones extremas. Me ayudó Urban Animal. También la exgerente Estefania Lunawer. Que ha salido de la Agencia Metropolitana de Control. Por un problema ajeno. Sin embargo yo tengo que hacer público y reconocer su gestión en la pandemia. En Quito. Yo creo que fue una de las gerentes de las empresas de Quito. Estuvo al frente. Arriesgando su vida. Y no es porque ahora salió. Yo en lo personal. Yo sí aplaudo su gestión. Creo que funcionarios así se merecen. La ciudad de Quito. Lamentablemente todos podemos cometer errores. No sé exactamente cuál ha sido el problema. Pero yo hablo de su gestión. De lo que yo vi. Y de lo que a mí me consta. En el caso de la exgerente Estefania Lunawer. A quien le deseo los mejores éxitos. Que los va a tener. Porque es una profesional impecable. Creo que tiene mucho para su futuro. Y déjame decirte también, Alejandro, Nicolás, que este tema, todo el tema del proceso administrativo sancionador, todo el tema de sanciones, lo trabajamos con la colaboración al 100% de la Agencia Metropolitana de Control. Y se trabajó pensando en las situaciones que se viven en el día a día. Las situaciones que se ponen ahí para la sanción no es porque nos inventamos o lo hicimos desde el escritorio. Son cosas que se viven en el día a día. Entonces esa es la diferencia. Y sí, si tú me dices que ya ha salido, me apena muchísimo. Pero lamentablemente a veces uno tiene que, en la función pública, ceñirse a lo que dice la norma, ceñirse a lo que dicen las cosas y hacer lo más transparente posible todo lo que uno haga. Los puestos públicos son temporales. De pronto hay algunos que se confunden, que piensan que son dueños del espacio público. O sea, otra cosa. Eso ya es tema para otra discusión. Pero en el caso puntual, yo hablo de la gestión que conducí de Estefania Grunau, de la cual yo me saco el sombrero. Aplaudo. Considero que fue una de las gerentes que enfrentó esta terrible situación en la ciudad de Quito, la Agencia Metropolitana de Control bajo su gestión. A diferencia de otros gerentes que a mi criterio no deberían estar sentados ahí. Si deberían estar, deberían sacarlos, pero ya hace rato deberían haberse ido. Pero bueno, esas son decisiones del alcalde Jorge Yunda, a quien públicamente invito. Ya he estado haciendo algunos contactos también para tenerlo acá en el programa. No es justamente también tratar este tema de los animalitos, porque cuando yo lo entrevisté, cuando él era candidato, él se comprometió, tengo por ahí el video guardado, donde dijo que se iba a erradicar ya de una vez por todas este problema. Pero yo en lo personal, y lo digo así de frente, no he visto una acción como la que pensé que iba a tener el alcalde Yunda. Más bien creo, y te felicito y te agradezco, Brid, porque yo he visto que te has puesto la camiseta por los seres que no tienen voz y que somos nosotros, las personas de buen corazón, los que tenemos que ayudarnos. Quiero agradecerte, Brid, por estar aquí en el programa, por acompañarnos. Y pedirte, porque yo quiero hacerle seguimiento a este tema, y si tú me lo permites, nuevamente tenerte en este espacio. Siempre es muy bueno conversar contigo. Y en un próximo programa poder seguir conversando este tema. Con mucho gusto, Nicolás. Como te digo, en las transitorias, también toda la ciudadanía está invitada a poder hacer este proceso, hacer el seguimiento, que se cumpla. Porque hay muchas cosas lindas que están en el papel, pero si no está el seguimiento, si no hay la acción también ciudadana, se quedarán en el papel. Y bueno, yo estoy muy contenta porque este proyecto no es una iniciativa o autoría de Brid Baca o de nadie. Esta es una co-creación de todos los que se dieron cita día a día que nos reuníamos de sus 27 organizaciones acreditadas a Silla Vacía, que lo hicimos en jornadas extensas, de 3 de la tarde a 10, 11 de la noche, donde todos entendimos que todos queremos lo mismo, el bienestar animal, pero cada uno tiene su perspectiva distinta y diferente. Y sentarnos con todas esas voces fue maratónico, fue titánico. Y, pero como digo, el proyecto no es autoría de uno o de otro, es una co-creación de todos los grupos. Y creo que aquí se develaron y se depusieron muchos intereses. Y aquí prima y primó el bienestar animal. Entonces, en eso es lo que estamos. Quiero agradecerte, Brid. Y con mucho gusto. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a ti, Brid. Y ustedes, queridos ciudadanos, saben que sin la colaboración de ustedes para poder que esta ordenanza tenga el efecto que necesitamos, necesitamos de todos los ciudadanos para sacar a la ciudad, a sacar a estos seres inocentes también, que no sufran más de maltrato, porque ellos no pueden expresarse. Pero las personas de buen corazón, que somos la mayoría acá en Quito, vamos a ayudar a que esta ordenanza se fortalezca y tenga el sentido que todos queremos y todos necesitamos. Muchas gracias, Brid. Y ustedes, queridos ciudadanos, nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.